¿Cómo estamos? Estos en The Wall. Bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo conseguir 2000 subs. Y sí, sí, créeme, es posible. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. No, ahora fuera de broma. Este vídeo está especialmente dedicado para gamers. Para gente que sube gameplays y que es su afición y es lo que le gusta. Y si seguís estos consejos realmente os va a ir muy bien el canal. Venga, empecemos. Lo primero de todo, si haces gameplays seguramente vas a hacer los comentados, ¿no? Pues tienes que tener un buen micro. Si tienes un micro de mierda, actualmente en 2016 como que no, porque la gente quiere ver calidad. Puede que en 2013 o 2012 por ahí sirviese, pero es que ahora no. Y si lo que quieres es hacer gameplays sin comentar, no lo pienses. Porque realmente no te va a servir. La gente lo que quiere es ver un buen comentario en un buen gameplay. Sea de lo que sea, de risa, como si haces, yo que sé, una buena partida en Call of Duty. Eso es lo que le gusta a la gente. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es que tienes que tener por lo menos unos 50 vídeos. Hasta que no tengas unos 50 vídeos no vas a conseguir nada. Ya que una de las cosas más importantes actualmente en YouTube es tener cantidad. Una persona ve un canal en YouTube que tiene 10 vídeos y que tiene poquísimos subs. Pues esa persona, aunque le guste el vídeo, no se va a suscribir. ¿Por qué? Porque quiere ver más vídeos. O sea, no solo quiere ver 10. Tiene que ver bastantes vídeos y que le gustan para que se suscriba. Es fundamental que subas un vídeo por semana. Ya que así tus suscriptores verán que no dejas el canal de lado y que te interesa realmente subir o conseguir suscriptores. Ya que si subes un vídeo cada dos meses o así, no te va a servir porque la gente verá que no estás interesado. Y como verá que no hay contenido nuevo en tu canal, se va a desuscribir. Ese vídeo que subas a la semana tiene que estar determinado por un horario. Por ejemplo, sube el vídeo de viernes a domingo. Y a la semana siguiente subes otro vídeo, pero exactamente entre el mismo periodo de días o de tiempo. Ese horario de subida también tiene que estar destinado al tipo de público que tú tienes. Si, por ejemplo, tienes adolescentes, pues podrías subir un vídeo cuando salgan los adolescentes del instituto. O si, por ejemplo, es para niños, pues cuando salgan del colegio. Tú tienes que ver qué tipo de audiencia tienes y con eso aplicas tus propias conclusiones. Cuarto consejo. Tienes que ir mirando tus YouTube Analytics y ver cuándo has hecho un vídeo. Si ese vídeo ha tenido más likes o menos que el anterior. Tienes que ver las visualizaciones que ha tenido un vídeo o otro. Y así comprobar cuál es la mejor opción para subir a tu canal y qué es lo que mejor se te da. Por ejemplo, aquí podemos ver como montaje de saltos y caídas 2 es el vídeo que más ha atraído a la gente. Porque es el vídeo que más tiempo ha visto a la gente. Que más le ha enganchado, por así decirlo. Tú vas probando. Si te sale un blog bien y a la gente le gusta, pues subes blogs. Si haces montajes y te salen bien, pues montaje. También hay maneras sucias de que seáis suscriptores. O sea, hacer trampas, por así decirlo. Y es en los tags poner ciertas palabras que no corresponden con el vídeo, pero que atraen a gente. Y estas son nombres de youtubers famosos, nombres de videojuegos como GTA V o Minecraft. Juegos famosos que busca la gente. Trolleos es una cosa que busca muchísimo a la gente. Como he dicho antes, música y música sin copyright. Y otra cosa que también busca mucho a la gente es cosas como sexo o XXX. Sí, no sé por qué, pero es así. Ahora vamos a empezar con las cosas que tienes que subir a tu canal seguro para conseguir suscriptores. ¿Sabes lo que más le gusta a la gente en YouTube y comprobado 100%? De hecho, lo busqué en internet y realmente es muy efectivo. Tienes que subir música. Música sin copyright o lo que sea. Por ejemplo, puedes hacer montajes y en esos montajes añades música. En el título también pones música o música sin copyright. Y los tags igual. Música. Y eso va a atraer un montón de gente. Porque la gente querrá descargar esa música y aparte verá tu vídeo. Y si la haces bien, pues le gustará, le dará like. Y puede que incluso se suscriba. Por supuesto, no puedes jugar a un juego antiguo y grabarlo. Porque eso nadie lo va a ver. Tiene más probabilidad de que lo vean un juego que es nuevo. Como por ejemplo, Far Cry Primal. Que el Far Cry 2 o Far Cry 3. También puedes grabar juegos que le haya jugado muy poca gente y que también sean nuevos. Por ejemplo, un juego que estoy grabando yo es Amígdala. Que casi nadie lo ha jugado. Lo suben solo youtubers pequeños. Grabando un juego de ese estilo, como ningún youtuber grande lo juega, tendrás más posibilidades de ser visto. Puedes hacer tutoriales o guías de cualquier videojuego. De lo que sea. Tutoriales están muy vistos. El problema es que atraen a mucha gente, pero poca gente se suscribe ya que a lo mejor no le interesa. Simplemente le interesa un video específico y luego deja tu canal y no lo volverá a ver nunca. Pero con las guías, si a la gente le gusta cómo has enseñado cómo hacer una cosa en un videojuego o en cualquier tipo de video, se suscribirá lo más probable. Claro está. Hay tres juegos que no pueden faltar en tu canal. Para que tu canal funcione bien tienes que tener estos tres juegos. Que son Minecraft, Call of Duty y GTA V. Minecraft. ¿Por qué? No lo sé. Pero es un juego que lo ven millones de personas. Podemos ver el ejemplo de Vegetta. Vegetta cuando empezó a subir videos de Minecraft hizo para arriba. Sus suscriptores pasaron de mil a diez mil en semanas. O sea, Minecraft es una muy buena opción. Y lo que más se ve en Minecraft, que os lo demostraré aquí en mi ordenador, son los trolleos. Lo que os estoy mostrando aquí son canales que suben trolleos y que tienen muchos suscriptores con pocos videos. Es más, es que buscas trolleos en YouTube y sale Minecraft. Con Call of Duty es diferente. No es lo mismo que Minecraft. En Call of Duty las mejores opciones para subir son montaje de killcams, una nuclear grabarla y subirla a YouTube. También haciéndote muy buenas rachas, haciendo una partida comentada tipo al Willyrex. Eso a la gente le gusta mucho. Pero si no es lo que te gusta, pues no lo subas. Lo puedes probar, como yo, pero si no te sale bien, también puedes probar hacer funny moments, fails o bugs que te encuentres por el mapa. Sin embargo, con GTA V es diferente. GTA V puedes subir, de lo que quieras que vas a subir sí o sí. Hacer montajes es una buena opción. ¿Por qué se ha caído? Trucos, fails, bugs, mods de PC, montajes. También estaba muy visto hace un año o por ahí, pero actualmente ya hay muchos montajes y tienes que hacer algo más original. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Dadle a like si os ha gustado. Y compartid el vídeo para dar a más gente esta pequeña ayudita. Y nada más. Nos vemos hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.